¡Muy buenas a todos chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y sobres de 100.000, la locura, la droga y estoy aquí con un colega giliño. ¿Qué pasa chavales? Ahí está, se pone el micro como si lo pusieran a escuchar por el micro pero bueno, no, el micro está aquí, loco. Y bueno, están Tomal y Cacho. ¡Buenos! ¡Muy buenos, chavales! Ahí está, pues bueno, venga, vamos a abrir 6, no voy a abrir más porque esto ya sabes, esto es la droga, si sale un Toti ahora, pues hostia, me corro vivo, si no, pues nada. ¡Ojo! ¡Li! ¡Robríguez, tío! En la mierda, eh, en la... Depende de lo que te pongas. Tío, mira que nadie, mira que nadie, mira que nadie. Mira, este, él es el colega de Víctor Ruiz. Ahí está, eh, este es su colega, lo vamos a guardar para verlo. Queda bien, eh. Descartalo. No, todo descartar eso. Por si ve el vídeo, ¿sabes? Pero si no, vacío. Venga, adiós. Toma, ¿quieres ver el pepino de sobre o qué? A ver, vamos a ver. Ahí está, ojo, eh, la sudadera de Competitive Controller. Ahí va. Chicos, venga, vamos. Ramos, ¿quieres? Sí, eso estaría mal. Ahí lo tienes. ¡Uy! ¡Shaker! No, ¿por qué? ¡Uy, cagaste! Ahora os tenéis que dar la vuelta a los dos. Venga, va. Tú para allá, eh, mi hombre. A ver. Si os giráis, os dais un besito en la boca. Venga. Venga. Vuelve a la vez, se me lea el cable aquí. Yo me pongo aquí, porque no cabe. Venga, eh. ¿Sí o no? ¡Uhhh! ¡Madre mía, que es acá! No podemos movernos. El fuego giró la cabeza más rápido que rapidín. Y callejón que va a salir luego. Venga, su puta madre. ¿Lo giramos también o no? No, 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 déjate de girar. No, no podemos girar. El cacho que nos deje el cojín ese. Sí, el cojín. Sí, el cojín. Sí, el cojín está ya. Está agafado. Se la ha cagado. Este año, cacho, flojo, eh. Se le ha cagado la suerte al cojín. Ahí está. Se viene. Míralo, míralo. Sí, el lagacete. Madre mía, madre mía. Saca la hostia de cosas, eh. Sí, para él. No te jode. Este año sí se ha cagado algo, eh. Venga, va. Abro yo el último y después tú otro. Me ha tomado por culo. Ahora sí. Es la mierda, eh. Esto es lamentable, eh, chicos. ¡Uhhh! ¡Muerto, Tomy! ¡Muerto, Tomy tú de! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Muerto, Tomy! ¡Wir! ¡ applying! ¡Tori to the Trs vay! ¡Vamos! ¡Vamooos! Tomy. y pero lo he dicho porque estaba yo, eh puto amo te quiero Marcelo y hace poco estaba rajando de el si y Turé, no es Ramos pero bueno, lo vais a ver ojo eh si salgo de Cacho un saludo Cacho vamos, es sobrazo eh Cacho no me joder eh con Turé Sócrates Rodríguez también se vende ahí está no está mal, no está mal chico aprende, así se salga mi primer toti, así se salgan totis así se salgan totis, chaval último sobre, quedan 15.000 pero bueno que los habrá su puta madre ya me ha salido un toti, ya estoy contento llegan a un footrack que lo vais a ver spoiler otra vez la cacete tío me voy a abrir uno de regalo chicos porque la verdad a por ti hago Silva no, 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 pero ahora te voy a la destruz venga, último sobre chicos espero, espero que con ese Ramos, eh si Ramos, ya estoy con Ramos con ese Marcelo toti no, no nos vamos a agachar ni vamos a hacer la destruz ni nada lo voy a abrir y a tomar por culo espero que petéis a like este vídeo se viene ahí está por no mirar a ver, escúchame ya abriría otro, ya abriría otro si, abre otro y giralo claro, claro y hacemos el avestruz, va ahí va, se viene viene hacia abajo, eh ahí está ojo y que ojo me cago en tu estampa pero si vale mil monedas el bus tiger ya, el tío ha sacado si, ha sacado mierda las tripas bueno, como yo tengo que abrir uno más que él acaba por culo, venga ay, 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 que me he picao toti 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 yo abriría otro, eh no, 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 déjate de otro yo también abriría otro verdad que sí, yo creo también me están rayando, eh y a mí no me deja comprar FIFA Point ahí está Ramos si sale Ramos ¡Aguero! 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 vamos, lo vais a ver ¡Aguero! ¿Tú? lo que diste Voy a abrir ahora el sobre y no se lo que ha salido Que no es lo de antes Con la derecha Aunque me la toque la cabeza podría poner un vídeo No, hoy he dicho voy a abrir un sobre Y estáis ahí, torrallaos, no se, no se que os pasa en la puta cabeza Lo veis, no? Abrimos dos, va, quedan pa abrirlos Una polla Neymar! 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 No está mal, no está mal Ahora vas a abrir tu chaval Si, no estaría mal, toma, abrime un short de Ramos con FIFA points Bueno chicos, si ahora toca Marcelo, Totti, es que... Ábrelo! ¡Ábrelo! Se viene! Cuidado! Vamoooos, Holandios, tu puta! Hijo de la gran puta! He roto el mando, tu! Se viene! Ahí está! Otro! Otro! Bueno, Karim! Karim y la velentina! Y Otamendi o va, meñan! Bueno! Ota! Meñan! Amaya! Feliz! Canal! Canal! Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nuestro primer Totti! Ya nos ha salido un puto Totti! O sea que no está nada mal chicos! Así que espero que os reventéis el botón de like! Espero que os suscribáis al canal si no lo estáis! Y que os suscribáis a los de estos locos! Al de él cuando se lo haga! Y nos vemos en la próxima! Chao, chao! Hasta luego! Adiós, buenas tardes! Que pasa bro! El FIFA ya rana que lo pare! Si Pumus saca un vídeo es algo insane! Para los chavales se nota! Se enteras a la loca! Que si ganas un partido! Me importa! No hay otra razón! Jugar hasta que sangre los ojos! Hago un paco! Pero ni otro equipo de cojos! Recojo este micro! Y le canto a Pumuki! Que si hace un directo se forma overbooking! Suscríbete! Dale a like cabrón! Que pasa Pumus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!